Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, el defensor del pueblo se encuentra preocupado por la decisión que se ha tomado en el sentido del cese al fuego que fue suspendido por el gobierno nacional con las disidencias de la FARC, luego que este grupo al margen de la ley asesinara a cuatro menores de edad indígenas que habían sido reclutados y la verdad que es lamentable si está en un proceso de paz porque se viene presentando estas situaciones. Preocupa lo que se avecina con este grupo al margen de la ley, aunque muchos dicen no, pero es que son los departamentos del Baupé, Putumayo, Guainía, no. Este grupo está casi en todo el territorio colombiano y no se le haga raro que también comiencen aquí en el departamento de Arauca a asesinar, a extorsionar, a secuestrar, porque esto es lo que ha dado a entender este grupo al margen de la ley. Recordemos que alias Mordisco también tiene jurisdicción en el departamento de Arauca con alias Antonio Medina, quien es el máximo cabecilla de las disidencias de la FARC, tanto en el departamento de Casanare como en el departamento de Arauca, luego que fuera abatido alias Arturo y alias Ernesto en el municipio de Puerto Rondón. El defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, pues habla sobre esta situación que se viene presentando entre el gobierno nacional y las disidencias de la FARC sobre el levantamiento del cese al fuego. Reitero mi llamado al denominado Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC para que muestren verdaderos gestos de paz y que de manera inmediata cesen todas sus acciones en contra de la población civil, de manera especial que terminen con la práctica del reclutamiento forzado uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Ese debe ser el punto de partida para dialogar con los grupos armados. Casos como el repudiable homicidio de cuatro niños y adolescentes miembros de la comunidad indígena Amuruy, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, son evidentes violaciones al derecho internacional humanitario. Estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario que habrían sido cometidas por el Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC a lo largo de este año. El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno Nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos. Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, sumado a las mencionadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como la falta de transparencia en el establecimiento de los protocolos del cese al fuego, la paulatina suspensión de los decretos pone en evidencia la inestabilidad de los procesos de negociación iniciados y, con ello, el riesgo inminente del recrudecimiento de la violencia en el país. Los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Gobierno para dialogar sobre la ruta para dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico. Bueno, ahí estaba el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, pues hablando de este tema sobre el cese al fuego. Gracias.